Después del minuto de silencio del jueves en el Latio Dinamo de Kiev, la Roma pisó el césped del mítico estadio de la Ciudad Eterna y protagonizó, junto a los jugadores del Torino y al cuerpo arbitral, otro solemne minuto de silencio. Tras los 60 segundos de respetado homenaje, comenzó a rodar la pelota sobre el césped y, aunque en la primera mitad no se vieron goles, llegaron en la segunda. Y con dedicatoria especial, el central griego Costas Manolas cabeceó un centro desde banda derecha para superar a Sirigu y mandar al balón a las redes de la meta del Torino. La celebración fue clara y sincera, manos apuntando hacia arriba y dedos al cielo. Este gol fue tuyo, Davide Costas Manolas le da ventaja a la Roma, pic.twitter.com barra 5 isviaom, la voz del calcio, arroba la voz del calcio, 9 de marzo de 2018. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!